Hola amigos de YouTube, les da su buen amigo Alex el Rojo 97 y tenemos muchos videos atrasados, déjenme decirles y hay varias figuras que he comprado muy baratas a rebajarse aquí en Walmart y Bodeo Rera pero principalmente Walmart, no es que quiera hacerle publicidad a Walmart pero pues hay rebajas buenas la verdad Chedrago igual pero más Walmart, en fin tenemos esta figura de Skeletor de la serie de CGI de Netflix está chido, la serie es increíble, me encanta, la serie es tremenda hay buenas peleas, hay ataques de poder, hay buenas transformaciones, hay buenos villanos tiene todo lo bueno y es mejor que esa serie de Revelations que sinceramente es muy corto no tiene mucha acción la verdad, deja mucho que desear la acción entonces pues no me gusta, en fin, vamos a pasar a la caja primero vamos a verlo desde abajo hasta arriba lo primero que podemos ver es el increíble logotipo de He-Man es azul con las estrellas de fondo, como viendo el cielo azul o el, bueno ya sabes, la energía azul pero también se ve las estrellas del cosmos, del universo He-Man, I'm the Master of the Universe Universe Mattel, de la marca Mattel Skeletor, aquí está Skeletor es su nombre, escrito en letras blancas con rojo me encanta ese detalle, me gusta el color rojo el código de barras y el imagen de lo que viene siendo el personaje está bastante bien la verdad, me gusta mucho vamos a ver un poquito más arriba obviamente la caja está un poco rota, lo he tenido desde hace una semana o un mes aquí dice Netflix, a Netflix Original Series una serie original de Netflix en español así que vamos a dar la vuelta a la caja la caja aquí de este lado se ve todo, todo azul, todo normal, nada más y aquí atrás, aquí está lo interesante aquí dice el logotipo de empoderando las siguientes generaciones de juego nada más, ¿no? algo genial es que tenemos aquí, nos dicen la parte de atrás de la caja las otras figuras de la colección eso es un detalle que me encantó la verdad porque hay muchas figuras como por ejemplo las Marvel Legends o las figuras de Hasbro no tienen la costumbre de poner en la parte de atrás las otras figuras de la colección para saber cuáles hay, cuáles me faltan o cuáles voy a comprar la publicidad de cómo va la colección o cuántos de la colección ese detalle me encantó me recuerda a los viejos tiempos de allá del 2009 para atrás y aquí tenemos por ejemplo Heyman and the Masters of the Universe aquí dice que la figura tiene accesorios de batalla la figura está articulada tiene buena articulación tiene buena articulación no tan buena como lo esperaría pero tiene buena articulación a ver si se ve bastante bien ok, ya vimos la caja ya está aquí, la voy a poner en un momentito vamos a ver la figura como pueden ver la figura pues está bien en detalles no está tan bien pintado como la figura de 15 centímetros ya que por ejemplo habrá unos pequeños detalles que tengan más pintura en lo que viene siendo la ropa el cinturón el pantalón o lo que sea incluso las uñas me atrevería a decir que está más mejor pintado o la mano quizás tal vez la boca esté mejor pintada o la de en fin esta es la mejor versión de esqueleto que he visto hasta ahora se ve intimidante se ve genial endemoniado empoderado satánico muy satánico la verdad todo bien darketo no es que las otras versiones de esqueleto me caigan mal de hecho me caen bien las versiones cómicas medio serias está bien pero me gusta más esta versión la verdad vamos a pasar a las articulaciones una vez como vamos a ver las articulaciones iba a decirle el cuello pero si se puede mover de izquierda a derecha pero pues la capucha limita un poco esa articulación la verdad un segundo la articulación está bien puede moverlo de izquierda a derecha pero por el cuello bueno por la capucha no les recomiendo que lo hagan tiene articulación de 300 centagrados pero por esta hombrera de goma limita un poquito la articulación no es que no lo pueda mover pero la limita bastante igual este 360 grados la limita pero pues está bastante articulado algo que me gusta mucho es que este tiene articulación en el codo adelante hacia atrás adelante hacia atrás así que puede ser una pose así de oh voy a ver mi mano como si yo fuera el Thanos y algo así oh soy el Thanos ático hacia el codo y muñeca 360 grados ahora lo que no logro entender es por qué en este brazo no cuenta con ningún punto de articulación en el codo no sé por qué a ver si ustedes me lo pueden decir aquí abajo en los comentarios de por qué razón creen ustedes que en el brazo derecho o izquierdo ya se me perdió el brazo en la mano no tiene articulación en el codo aquí no tiene nada yo creo que es por el esculpivo esta cosa o que está pegado con un tubito de metal para en fin la mano esquelética con cadenas tiene articulación de 360 grados adelante hacia atrás las piernas adelante hacia atrás 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 y hay articulación de split eso está bastante bien no cuenta con ningún punto de articulación en lo que viene de las rodillas pero extrañamente tiene articulación de 360 grados en el pie igual en el otro pie pero insisto con lo mismo ¿por qué le ponen en el pie pero no en las rodillas eso es una estupidez a ver qué pendejada escuchen bien qué pendejada es esta la hipo de articulación en el pie pero no en la rodilla seamos honestos es muy estúpida esa idea mejor ponen la rodilla y no en el pie como siguiente accesorio podemos ver que tiene el báculo de bastón el bastón el báculo de poder el bastón el oráculo el bastón el báculo como quieran llamarle vamos a decirle bastón varita vara de poder bastón mágico no sé cómo llamar esta cosa en serio tiene detalle de los cueros de carnero no tiene ningún detalle de pintura yo creo que es así realmente es como un subhecho de piedra o de madera estoy esculpido así por si no está pintado está bastante bonito el arma típico de esqueleto tengo entendido que es el arma principal de esqueleto de la figura de los ochentas vamos a ponerse en la mano ahora este es esqueleto sin su arma algo que quiero mencionar es que en esta mano de esqueleto no la puede agarrar bien pero si la puede agarrar perfectamente bien en la otra mano bueno ese es otro video si les gustó el video comenten suscríbanse y denle like ese motivo de hacer más videos díganle a sus amigos que les guste la figura del himan o lo que sea comenten de este video por favor eso motiva hacer más videos para hacer más etcétera yo me despido soy tu buen amigo Alex el Rojo 97 adiós